Presiona Armando Méndez, engancha a la bandaira, tocaba afuera Méndez, apura la bandaira, Alberti. La marca de Neves, la saca Méndez, la espera de Argesio, el arranque del argentino se viene nacional, vino para Fernández, busca Fernández, enganchó Fernández, el centro del argentino para Argesio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Gonzalo Bergesio! Aparece para marcar la apertura del equipo tricolor, en el arranque del segundo tiempo del partido, en las piedras, está ganando Nacional, 1 a 0, frente a Boston River, Gonzalo Bergesio, ¡Gol! Yo la inicio y yo defino, yo arranco y yo la termino. Bueno, eso es lo que hace Bergesio, que acá le gana la pelota en campo de Nacional, poniendo bien el cuerpo, dominando la pelota y cruzándola, levanta la cabeza, mira y la pone para Fernández, pero no se queda en eso, a lo buen goleador va a culminarla. Y después que Falcón queda desparramado y los zagueros estirados, llega Bergesio, va por la pelota, ataca el balón, llega al área chica, pone el cuerpo y la pierna, se lleva por delante la pelota y también el partido, empieza a ganar Nacional, que arrancó mejor.